y para darles a todos a donde el ingeniero a los milagros de la ciudad y el doctor Andrés Centro S.C.T. Cuegos le damos una por la licitación una por la licitación a cuando menos tres personas número I.O.009.980 E.O.005.2020 por correspondencia a la conservación rutinaria estamos en el 136.866 kilómetros de la zona norte de la red federal libre de viaje en el estado de Subaú a continuación le voy a pedir a mis compañeros de esta Secretaría de Comunicación de Interaportes que hagamos una autopresentación buenas tardes Ramón González por la Residencia General de Conservación Buenas tardes de Carlos Pérez de la Residencia General de Conservación Comunicación de la Residencia General de Conservación Comunicación de Estado con la Residencia General de Conservación Alberto Pérez de la Cámara de Carreras con el tratamiento de la Constitución Francisco Javier de la Priscila en cargo de la Subdición de Obras Marquín Cárrez con la Unidad de los proyectos A usted le damos la presidencia de la Constitución de la Constitución A continuación les voy a pedir que de las empresas participantes Diciendo el nombre de las empresas que representan A continuación les preguntaba que La semana pasada parecieron tres compañeros Un choper, una mide, un decidiente de obras Y yo soy ingeniero de su hijo, su hijo trabaja en el estado Entonces este tipo de eventos que nos pone como vulnerables Esperemos que alguno de ustedes tenga Y espero que haya dicho que tenga COVID Ninguna ha tenido una vida de COVID No Yo sube Pero no pasa nada No, no, son buenos clubes Pero no, se sube un mes internado Y con ustedes a favor Digo porque aquí ya van los Son tres fallecidos en una semana Como decía Entre el medio Claro que van a gustar Entonces vamos Ahora el tío de mis compañeros que nos están apoyando aquí Vamos a iniciar con la apertura de la propuesta técnica Y nombrando a las empresas que les tengo su revista Señalización y servicios viales Grupo a 3M Ingeniero de Fernando Arcega Crea con November Usted Gracias. 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 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, cumple. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, cumple. Utilidad propuesta por el licitante, cumple. Cumple, cumple, cumple. Relación en años de los costos universitarios básicos de los materiales, cumple, 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 cumple. Programa mensual de ejecución general de los trabajos, cumple, cumple, cumple. Programa mensual de oraciones a costos directos, garantizados desde la mano de obra, de los materiales, de los equipos y del personal profesional. Cumple, 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 cumple. Documentación proporcionada por la convocante y que devolverá el licitante. Cumple, cumple, cumple. Cumple, cumple. Por último, el escrito mediante el cual el licitante exprese la documentación de naturaleza o diversidad. Cumple, cumple. Cumple, cumple. Muy bien, después. Con esto terminamos la revisión con interiores de las propuestas técnicas y económicas. Con una propiedad de la grada de la acta correspondiente. Y despido los últimos 15 minutos para firmar el acta y con esto han notado terminado esta apertura de las propuestas técnicas y económicas. Gracias. 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 Gracias.